Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi Señor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi Señor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi Señor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi Señor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi Señor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Recibe mi vida, que sea un deleite, mi ofrenda de amor. Te adoro, eterno Dios, santo Dios, te adoro, te adoro, te adoro. Y no eres, y no eres tú, Dios, ama, 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 amas, Padre mío te adoro, Padre mío te adoro. Y no eres tú, Dios, ama, amas, Padre mío te adoro, te adoro. Amén. 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 Amén.